Música Hey hey hey, muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un nuevo video de esta, su sección de confianza de Te lo explico así en chinga, en esta ocasión les traigo como pescar en la lava y todos los objetos que puedes obtener de esta mecánica del juego Así es que sin nada más que decir, dentro video Música Si has estado intentando llevar la mecánica de la pesca del juego a otro nivel seguramente te servirá mucho este video Bueno, vamos a ver las pruebas, no nos riamos antes de tiempos Lo primero que tienes que saber es que todas las mecánicas que se utilizan en la pesca normal también aplican en la pesca de lava No, no, no esperaba eso, no esperaba eso Como por ejemplo, mientras más grande sea el lago de lava, mayores serán las recompensas que podrás obtener Además de que en la lava también puedes conseguir distintos peces que te sirven para realizar pociones y también distintas cajas para obtener materiales más importantes Por si fuera poco aparte de los peces y de las cajas también podrás conseguir otros materiales bastante esenciales También podrás conseguir objetos mucho más importantes tales como la caracola infernal la cual te permite teletransportarte al infierno ¿Para qué hombre? La cubeta de lava sin fondo la cual te permitirá colocar lava ilimitadamente Y la esponja super absorbente de lava la cual tiene la misma función que la cubeta solo que a lo inverso No entendí ni una chingada, así te la pongo eh Como ya les mencioné aquí en la lava también podremos conseguir cajas las cuales al momento de abrirlas obtendremos materiales random tales como decoraciones inspiradas en el infierno Como plantas que están viendo por aquí Algunas decoraciones las cuales se ven muy bonitas Y una caja con cierre de obsidiana ¿Y ustedes qué hacen? Esta cosa es real hijo Para abrir esta caja requeriremos de una llave de las sombras la cual se consigue en los cofres de la mazmorra Una vez que cuentes con la llave de las sombras en tu inventario ya podremos abrirla y te dropeará uno de los objetos que podrás conseguir comúnmente en los cofres oscuros que se suelen encontrar aquí en el infierno Por si no te gusta mucho la exploración puedes recurrir a la pesca en lava que es lo que yo suelo hacer comúnmente cuando juego por mi cuenta Pero no pienses que solamente te sirve para eso ya que también podremos conseguir una montura muy pero que muy útil Bueno la verdad no es tan útil pero si está bastante chido es un tiburón el cual te permitirá nadar en lava sin quemarte ¡Eso ya compensó el precio del boleto! El cual pues está bastante chido no es muy útil porque para qué fregado vas a querer nadar en lava Oye negro no me faltes al respeto Y sin duda alguna el objeto más importante que podremos conseguir será el anzuelo a prueba de lava ¿Qué pedo pone esa mamada? Pero ya les estaré hablando a continuación de este objeto y para qué se utiliza ¡Ay qué fácil! Pero sin duda alguna el motivo principal por el cual te convendrá pescar en la lava será que por medio de estas cajas que consigues pescando aquí mismo en la lava podrás conseguir el talismán de lava Así es no te tendrás que ir a lo imbécil buscando cofres que se encuentran cerca de la lava Ya de que por medio de estas cajas podrás conseguirlo y es mucho más sencillo que de la manera tradicional Así es que muy recomendable pescar en lava para conseguir el talismán de lava Y una vez que ya hemos hablado de los objetos más importantes que puedes conseguir pescando en la lava procederemos a decir cómo pescar en la pinche lava Lo primero que necesitarás será una red para insectos la cual se consigue comprándosela al mercader que se encuentra por aquí Así es solamente tendrás que darle clic derecho entra a su tienda y él te venderá una red para insectos Luego también necesitarás lingotes de piedra infernal los cuales se harán consiguiendo mineral de piedra infernal que se encuentra en el infierno y con obsidiana Una vez que cuentes con los lingotes y la red para insectos tendrás que venir a tu yunque y crear la red para insectos a prueba de lava Así que una vez que cuentes con la red para insectos a prueba de lava procederemos a trasladarnos al infierno Ahora si viene lo chido Una vez estando en el infierno tendremos que buscar insectos que aparecen aquí en el infierno Tales como los caracoles, las luciérnagas o las mariposas Ya cuando te encuentres en presencia de uno de estos hijos de la xingada tendrás que recogerlo con tu red para insectos a prueba de lava Y procura farmear muchos de estos insectos ya que estos serán los únicos cebos que te permitirán pescar aquí en la lava Bienvenidos al cielo hijos de puta Así es que una vez que cuentes con una cantidad decente de estos bichitos comenzaremos con la pesca Cabe mencionar que el más jodido será la mariposa infernal con un 15% de potencia de cebo Luego seguirá la luciérnagas en la lava con una potencia de 25% Y finalmente el mejor y el más poderoso será el caracol de magma Con un 35% de potencia de cebo Posteriormente tendremos que colocar estos bichos en nuestro inventario y lanzar el anzuelo a la lava Este sería el primer método y a la vez el menos eficaz de todo Ya de que será bastante tedioso tener que farmear tantos insectos que aparezcan aquí en el infierno Así es que con esta caja que acabo de recoger procederemos a abrirla y con mucha suerte nos dejará el anzuelo a prueba de lava No me lo acaba de dejar esta caja pero pues si hay bastante probabilidad de que cualquier caja te lo deje El anzuelo a prueba de lava te permitirá al momento de colocártelo en el inventario poder pescar en la lava con cualquier tipo de cebo y con cualquier tipo de caña Así es que tomaremos el cebo maestro y la caña dorada y continuaremos pescando ya sin la necesidad de estos caracoles En lo personal yo te recomiendo utilizar los insectos para pescar este anzuelo de lava Ya de que te será muchísimo más útil y más redituable pescar con este y ya te servirá a lo largo de toda tu aventura del juego Y finalmente otro de los métodos para pescar en lava será la caña anzuelo directo Que cuenta con un poder de pesca del 45% Yo no recomiendo mucho este método ya de que es muy difícil de conseguir esta caña y no está tan... tan... así que digas tú Wow Esta caña te servirá igual que tener el anzuelo a prueba de lava ya de que te permitirá pescar en la lava con cualquier tipo de cebo La verdad si ya conseguiste el anzuelo a prueba de lava la caña ya pues pa' qué Pero de todos modos les mencionaré cómo se consigue Para conseguir el anzuelo directo tendremos que venir con el NPC pescador y completar misiones de este Solo que presten mucha pero que mucha atención ya que para conseguir esta caña que de por sí sola tendrá una probabilidad muy pequeña de ser conseguida Tendremos que haber concluido 25 misiones del pescador exitosamente y encontrarnos en el modo difícil Oh my god esto va a ser épico papus Y una vez que hayas concluido estos dos requisitos tendrás una mísera probabilidad del 1.4% de cada misión que completes conseguir esta caña Así es que si después de haberte mencionado esto te sigue interesando esta caña permíteme decirte que pues allá tú Y así es como llegamos al final de este video si te gustó y te sirvió Sobre todo no olvides dejarme tu like, comentar, suscribirte y pasarte por mi canal donde encontrarás muchísimos más videos como este Así es que ya sin nada más que decir por mi parte Bye bye Chau 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 Chau